Música Pagarás por esto, te haré pagar maldito hijo de puta Jaja, aún sigues confiado después de que acabé con todos tus compañeros Vaya si que eres idiota Idiotas como que solo estorpan Eso es, maldición Cualquiera que sea un estorbo para ANF será exterminado de este mundo Hijo de puta, que demonios has hecho Oh vaya, así que aún queda otro Andy, hazme un favor y haz lo posible por no dañar a Defec Sabes que eso es difícil, pero lo intentaré Así que tú eres el hermano de Fenix Veamos si puedes divertirme, no saldrás vivo de aquí Demuéstrame que puedes hacer realidad tus palabras Hostos de la hora que llegue a partir que te hace Brasil Esperen por importantes Y también lo Vancouver Para que te une la hora que quedes Endesa El Este personaje color Minuet